¡Yomoya, Yomoya! ¡Honono no Koki! ¡Ichi no Kata! Esta increíble película De igual forma me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios si fueron a ver la película al cine o tal vez ya la habían visto por otro lado Y también si consiguieron estos boletos especiales ya que nosotros sí Y bueno como ustedes sabrán hemos hablado de Kimetsu no Yaiba en este canal durante mucho tiempo Y tenía muchísimas ganas de ver esta película Sobre todo con las enormes expectativas que nos había dejado la primera temporada Y la verdad es que les confieso que no decepcionó y la película vale cada maldito segundo Efectivamente a pesar de que ya había leído el manga disfruté la película increíblemente Y bueno en este video voy a darles mi opinión de varios aspectos importantes a mi parecer Aunque claramente aquí va la advertencia con spoilers por si no la han visto para que corran y vayan a verla rápido Ya que la película está muy genial Y ahora sí sin nada más por añadir comencemos con mi opinión Y bueno en primera instancia como la mayoría de ustedes ya sabrá Kimetsu no Yaiba el tren infinito puede ser definida como la película más taquillera de la historia en Japón Por lo que desde este punto ya te ponen las expectativas al máximo Además que algo recurrente que hemos escuchado en estas últimas fechas Es que esta película se la pasó rompiendo todos los récords existentes Tanto en taquilla, el propio manga en ventas Por lo que Kimetsu no Yaiba es una completa locura Así que esta película habrá cumplido con todas las grandes expectativas que los fans tenían sobre ella Mi respuesta es sí Ya que a mi parecer fue una adaptación prácticamente perfecta del manga Honestamente este arco adaptado en una película fue una idea maravillosa Ya que el arco es bastante corto y puede transmitirte de manera ideal todo lo que representa esta parte de la historia Pero bueno ahora sí ya comenzando directamente vamos a hablar de la animación ¿Y qué les puedo decir? Sabíamos que en este aspecto iba a ser difícil de criticar Kimetsu no Yaiba Ya que después de lo que nos habían dado en la primera temporada Sabíamos que en una película esto simplemente podía mejorarse Ya que al estar a cargo de UFO Table esto era una completa garantía Y efectivamente como les menciono la animación está en un nivel superior a lo que habíamos visto en la primera temporada Y sobre todo si la pueden ir a ver al cine creo que es demasiado recomendada Como digo en términos generales la animación es espectacular Algunos aspectos importantes es que nuevamente se recurre al uso del CGI Sobre todo para representar los poderes de Enmu Aunque a mi parecer quedan muy bien Ya que gracias a esto podemos entender cómo es que funciona el poder de este demonio Debido a que vemos que hay amenazas en todos los vagones del tren Y podemos ver el movimiento de sus entrañas por así decirlo Así que a mi parecer el uso de CGI en ese aspecto quedó increíble Y bueno creo que hay varios desgloses de animación perfecta a lo largo de la película De hecho desde que se presenta la primera animación de combate Cuando Rengoku acaba con un demonio random Me di cuenta de que esto estaba en un nivel completamente diferente Ya que si eso era espectacular no tenía idea de lo que se podía venir más adelante Y efectivamente como lo mencioné esto no decepciona en lo más mínimo Y otro punto realmente resaltante en términos de animación Es la espectacular batalla final de Rengoku contra Kasa La verdad es que aquí si sacaron todo su potencial Sobre todo en ese encuentro final entre estos dos poderosos combatientes Por lo que como lo mencioné a la animación de la película solo se le puede dar 10 de 10 Y bueno ahora pasamos con otro aspecto importante que es la banda sonora Y nuevamente en términos generales yo creo que es increíble Ya que cada escena es acompañada a la perfección En los momentos tristes, en los momentos épicos, en los momentos de intensidad o frustración Todos están correctamente acompañados Y creo que en este punto hay que dar una mención honorífica al tema Homura de Lisa Como sabemos Lisa ya nos había dado una muestra de su increíble potencial en la primera temporada Y claramente en esta película no se queda atrás Ya que voy a serles honesto Una vez que salí del cine no podía dejar de tararear esta canción Para mí estuvo totalmente increíble Otro punto que quiero resaltar es la interpretación de los seiyus En términos generales todos lo hacen espectacular Pero hay algunos que me encantaron Comenzando por Rengoku Ya que gracias al seiyu creo que puedes comprender mucho mejor al personaje Y saber cuál es su personalidad También un punto importante es el seiyu de Akasa Ya que tenía muchas ganas de conocerlo Y la verdad es que lo hace excelente Pero para mí el que realmente vale la pena mencionar Es al seiyu de Tanjiro El cual es una verdadera locura en cada una de sus participaciones En sus momentos tristes lo hace genial Pero sobre todo en sus gritos de furia y frustración Creo que te transmite todo realmente Primero cuando se enoja con Enmu por haber manipulado a su familia Ese grito me llegó demasiado Y por último el grito cuando Akasa huye Para mí fue espectacular De verdad el grito de Tanjiro me puso la piel de gallina Y bueno mención honorífica para este seiyu No tengo su nombre pero de verdad Búsquenlo ya que estuvo increíble Y bueno continuando con la película Ahora quiero platicarles sobre los momentos Que más me gustaron de la misma La verdad es que se me haría difícil encontrar cosas malas En la película porque para mí fue perfecta Exactamente parezco un fanboy Pero la verdad es que me encantó Y ni siquiera me di a la tarea de buscar algo malo O al menos no pude encontrarlo Pero como dije los mejores momentos A mi parecer son los siguientes Primero que nada el reencuentro de Tanjiro con su familia La verdad es que después de conocer el pasado de Tanjiro Y ver como en este sueño Él tiene la oportunidad de reencontrarse Con todos sus hermanos y con su madre Creo que es simplemente espectacular La verdad es que Tanjiro necesitaba esta especie de descanso Este reencuentro También ver sus lágrimas en este momento Creo que es un momento muy lindo Igual los otros sueños están bien Pero creo que Tanjiro se roba por completo el show Hablando de los sueños Continuando con esto Otro momento que de verdad me fascinó Es cuando Tanjiro sale a enfrentar a Enmu Pero lamentablemente no tiene posibilidad de derrotarlo Ya que sabemos que su cuerpo era el tren completo Y al ver todo perdido Ya que no podría proteger a los rehenes Ni matar a Enmu Aparecen Inosuke y Zenitsu La verdad es que la aparición de estos dos personajes Se me hizo tremenda Zenitsu claramente para salvar a Nezuko E Inosuke apareciendo como el nuevo líder Y reconociendo que él siempre supo que el tren era el enemigo La verdad es que a mi parecer Inosuke es de los mejores personajes de este arco Continuando en esta misma dirección De igual manera otra escena que me cautivó demasiado Es cuando Tanjiro e Inosuke pelean coordinadamente contra Enmu La verdad es que creo que esta es de las mejores escenas de la película Muy bien animada Y sobre todo los movimientos de Tanjiro e Inosuke bastante fluidos De verdad que esto se me hizo espectacular Y bueno como último momento está claramente la batalla final Ya que creo que para un espectador que no conocía la historia Pudo creer que ya estaba todo terminado con Enmu Que el problema se había solucionado El demonio había muerto Pero la llegada de Akasa y la posterior batalla con Rengoku es tremenda También claramente la conclusión de esta Con Tanjiro reclamando Akasa Y posteriormente las últimas palabras de Rengoku Creo que toda esta pelea y adaptación del final estuvo increíble De verdad que lo disfruté demasiado Si me sacó varias lágrimas Debo reconocerlo La película está tremenda Pero bueno ahora si ya después de haber platicado todo esto con ustedes Quiero darles mi conclusión final Y como ya lo había mencionado Kimetsu no Yaiba el tren infinito Es una película muy completa Que tiene una historia muy interesante Y sobre todo te presenta uno de los mejores personajes de la obra Que es el propio Rengoku El cual a pesar de aparecer solo en este arco Creo que llegó a los corazones de todos Y la verdad me habría encantado verlo por más tiempo Pero creo que su muerte tiene un significado muy importante Otra cosa que quiero recalcar de esta película Es que te puede llevar desde las risas Con las bromas de Inosuke Hasta las lágrimas por la muerte de Rengoku Es una película súper completa Que de verdad disfruté a cada minuto A pesar de que es un poco larga Porque son casi dos horas de película Creo que siempre te mantiene cautivado Y con ganas de seguir viendo lo que ocurre Otro punto que siempre he comentado de este arco Es que dentro de la historia de Kimetsu no Yaiba Es importantísimo Porque finalmente te demuestra la amenaza A la cual Tanjiro está enfrentando Y después de ver a un personaje tan poderoso como Rengoku Ves que esto no es suficiente Para lograr el objetivo que Tanjiro tiene Que es derrotar a Musan Y que Nezuko vuelva a ser una humana Por lo que de esta manera nos muestran El largo camino que aún le queda por recorrer a Tanjiro Y creo que esto sienta las bases del futuro de la obra De una manera espectacular Y ahora si he terminado mi opinión sobre la película Me encantaría que ustedes también me dejen Sus opiniones en los comentarios Si fueron a verla al cine Si ya la vieron Si no la han visto Pero piensan ir a verla próximamente Ya que este fin de semana se está estrenando Y creo que va a tener algunas fechas extra Y también como sabrán Ya se viene la segunda temporada del anime Por lo que solo nos queda esperar la continuación Que va a ser muy genial Ya que como les dije El próximo arco es mi favorito Pero bueno de esta manera Hemos terminado el video Espero les haya gustado mucho No olviden dejar su like Y suscribirse si no lo están Para seguir viendo videos de Kimetsu no Yaiba Cuando regrese el anime Y ahora si antes de despedirme Quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Oscar Alexis Vázquez Emanuel Castro Leo Montes Roberto Pedrero Víctor Tadeo J. Daniel Alvarado Castillo 115 Yair 119 César Soules Kevin Rangel Luis Macosta Paulex29 Radecero Hades Lestatal Mora Y Bárbara Aninao Y ahora si Sin nada más por añadir Adiós Lestatal Mora